y una nueva oferta a la semana acompañado de tres nuevas promociones las cuales son planeta de descuentos sube de nivel y las renovadas ofertas candentes estas son mis recomendaciones basado en precio y calidad además te dejaré saber cuáles son los 5 imperdibles de estas promociones antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido y la oferta de la semana es para el reboot de saints row ya sea en su versión normal tanto para playstation 4 y playstation 5 por 44 con 99 o su edición platinum también para playstation 4 y playstation 5 por 74 con 99 la cual incluye además del título el pase de temporada y también los dlcs de los panteros american muscle bundle y el juego de saints row the third totalmente remasterizado en lo personal dejé de seguir esta franquicia después de la segunda parte ya que sentí se volvió poco seria y en lo personal no disfruto ese tipo de juegos aunque sé que muchas personas son fans de esta franquicia también me enteré que las últimas entregas vinieron para abajo ya que era prácticamente un poco más de lo mismo a una gran escala este reboot me llamaba la atención hasta antes de ser publicado ya que sigue siendo algo parecido a los últimos títulos claro tratando de meterle un poco más de historia o por lo menos más pero no creo que sea para mí y mucho menos por ese precio pero déjame saber en los comentarios si es que a ti te interesa adquirir este juego o si es de tus títulos favoritos y vamos a pasar a darle una checada muy rápida a lo que son las ofertas de sube de nivel las cuales la imagen dice que terminan el día 6 de julio aunque ya estamos a septiembre lo cual es bastante raro pero ya estoy checando las ofertas de los títulos o de los pases de temporadas que es casi todo lo que incluye estas terminarían el día 12 de octubre y como mencioné y puedes ver rápidamente tiene una gran cantidad de contenidos dlc que es básicamente de lo que trata estas ofertas en una muy buena cantidad de videojuegos así que si te hacen falta personajes o contenido ya sea de juegos como mortal combat o de naruto del mismo solscalibur del título de supercampeones del juego de warms rumble y demás te recomiendo darle una checada ya que son demasiados para ponerlas aquí o sacar lo más relevante ya que cada quien buscaría lo que le corresponde o le llama la atención vamos a pasar ahora sí con las recomendaciones para las ofertas de planeta de descuentos con un ahorro de hasta un 50 por ciento de descuento y que termina en el día 12 de octubre alan wake remaster tanto su versión para playstation 4 como playstation 5 por 16 con 49 este juego no es para todos así que te recomiendo veas el análisis que le hice y que estará apareciendo en la tarjeta para que tengas una mejor noción de qué trata el título black sat under the skin por 7 con 49 si te gustan los títulos de novelas gráficas deberías de darle una oportunidad aunque éste también creo que no sería para todos pero para tu suerte también tengo un análisis así que en la tarjeta estará apareciendo el enlace barnard paradise remastered por 5 con 99 o incluido dentro de los juegos de ea play sheer noble light por 20 con 99 tanto su versión para presión 4 o playstation 5 además de que si eres miembro de playstation plus tienes un 5% de descuento extra para pagar alrededor de 19 con 49 este juego lo he estado probando y la verdad es que está muy entretenido podría decir que es una mezcla entre fallout y un juego de terror por lo que tiene cosas muy interesantes cuphead and the delicious last course el cual es el nuevo contenido dlc por 20 con 24 dead cells por 14 con 99 o incluido dentro del catálogo de playstation plus extra demon souls para playstation 5 por 34 con 99 o incluido también dentro del catálogo de playstation plus extra dying like the following edición mejorada para playstation 4 por 9 con 89 horizon zero down complete edition el cual es la primera parte por 9 con 99 o incluido dentro de playstation plus extra hotline miami collection el cual incluye la primera y segunda parte por 5 con 99 y si eres miembro de playstation plus tienes un 10 por ciento de descuento extra para pagar alrededor de 3 con 99 y textú para playstation 4 y playstation 5 por 19 con 99 o incluido también dentro de los juegos de y play star wars jedi la orden caída en su edición de lujo tanto para playstation 4 como playstation 5 por 9 con 99 judgment por 19 con 99 esta es la versión de playstation 5 y creo que es lo más barato que ha estado si te gustan los títulos de yakuza sin duda alguna te gustará judgment little nightmare 2 para playstation 4 y playstation 5 en su edición estándar por 14 con 99 lost in random para playstation 4 y playstation 5 por 14 con 99 o incluido también dentro de los juegos de ea play en lo personal este juego me encantó y ya tengo escrita su reseña así que próximamente estará disponible mafia 2 definitiva edición para precisión 4 por 9 con 89 o incluido dentro del catálogo de playstation deluxe mafia 3 definitiva edición también por 9 con 89 y este está incluido en el catálogo de playstation plus extra en la tarjeta dejaré la lista de reproducción de la trilogía completa pero dividida por cada juego para que te des una idea que te ofrecen estos títulos mortal kombat xl el cual incluye todo el contenido de este juego o sea todos los personajes que habían salido por 4 con 99 need for speed hot pursuit remastered por 3 con 99 o incluido dentro de los los juegos de playstation plus extra en lo personal disfrute demasiado este juego pero estoy seguro que no es para todos por lo que tal vez te convenga esperar todavía un descuento más considerable shadow warrior 2 por 7 con 99 o incluido dentro del catálogo de playstation plus extra shadow warrior 3 por 19 con 99 sherlock holmes crimes and punishments más sherlock holmes the devil's daughter bundle por 16 con 24 si te gustan los juegos de novelas gráficas y las historias de sherlock holmes esta es la combinación perfecta streets of rage 4 por 12 con 49 en la tarjeta estará apareciendo el análisis que le hice este muy buen beat em up captain su base a rise of new champions o el juego de los super campeones por 14 con 99 de este juego también tengo un análisis que le hice hace poco y si ya no puedo poner la tarjeta lo dejaré en la descripción del vídeo para que te des una vuelta y sepas más de él vamos entonces ahora con las renovadas ofertas candentes las cuales también terminan el día 12 de octubre ace combat 7 sky's unknown por 8 con 99 bayonetta por 9 con 99 mayhem brawler por 11 con 99 y también para usuarios que tengan playstation plus tienen un 5% de descuento extra el cual estaría pagando alrededor de 10 con 99 este es un muy buen beat em up también con un estilo de cómic bastante peculiar catherine full body por 9 con 99 detroit become human por 9 con 99 o también incluido dentro de los juegos de playstation plus extra dmc devil my cry definitive edition por 9 con 99 gravity rush remastered por 14 con 99 o incluido también dentro del catálogo de playstation plus deluxe heavy rain por 11 con 99 o también incluido dentro del catálogo de playstation plus deluxe my friend pedro por 7 con 99 o si tienes playstation plus extra también está incluido en ese catálogo onimusha warlords por 7 con 99 rage 2 por 9 con 99 rayman legends por 4 con 99 o si tienes playstation plus extra también podrás encontrar ese juego por ahí south park defractor put hole por 14 con 99 o incluido dentro de playstation plus extra este juego tiene el doblaje al español latino con las voces originales por lo que te dará mucha risa the evil within por 4 con 99 titan fall dust ultimate edition por 5 con 99 estos son los 5 imperdibles de estas promociones el juego de detroit become human por 9 con 99 me parece de todos los títulos de novela gráfica que recomendé en este vídeo el más completo ya que tiene una gran variedad de finales o caminos alternativos dependiendo de cada decisión que tomes por lo que en realidad sentirás que cada acción tiene una consecuencia muy grande y que ésta afectará el resultado de tu juego además que la historia es una de las mejores que hay en este tipo de juegos por lo que si no lo has jugado te lo recomiendo rayman legends por 4 con 99 también considero que es un imperdible es un juego de plataformas en 2d con mucho estilo y muy bien hecho se extraña que ubisoft siga haciendo este tipo de juegos ya que los hacía de muy buena manera si te gustan los títulos como mencioné de plataformas sobre todo tipo clásicos este juego es un imperdible totalmente Cuphead en The Delicious Last Course el cual es el juego base y el DLC por 20 con 24 también me parece un imperdible si te gustan los juegos difíciles los cuales te ponen un gran reto Cuphead es un juego de ellos además que incluye varias batallas ocultas o secretos que tienes que descubrir por lo que no te será nada fácil el completarlo al 100% Dying Light The Following edición mejorada por 9 con 89 me parece también un muy buen precio por todo el contenido que incluye este paquete que va desde expansiones de historia, armas, atuendos, paquetes, una gran variedad y la verdad es que el juego ha envejecido bastante bien por lo que si te gustan los juegos de zombie o títulos de primera persona deberías de darle una oportunidad si es que nunca lo hiciste y el último imperdible creo que sería Star Wars Jedi la Orden Caída sobre todo porque está próximo a estrenarse su segunda parte y la verdad es que disfruté mucho esta entrega es un juego bastante bien hecho y que si eres fan o no fan como es mi caso de todo el lore de Star Wars no importa tanto ya que la historia presentada aquí es muy buena por sí sola y bueno esas son mis recomendaciones basado en precio y calidad déjame saber qué juego crees tú que faltó para que más personas puedan investigarlo regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal comparte el vídeo que eso ayuda por igual yo soy Blach y nos vemos y nos vemos